1 2 2 3 2 3 4 5 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 20 21 21 22 23 22 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 30 22 32 23 23 24 25 25 25 25 26 25 25 25 en la esquina que no sabe qué hacer el perro, no sabe qué hacer, cuando entró, con el miedo, la inseguridad que tenía, bueno, le ladra a Poica, pero miren cómo está ahí, señores, ojo, que ahora tiene 10 meses, pero después del año todo es un problema serio, porque los perros cuando tienen miedo, son los perros que reaccionan en la calle de manera agresiva, que le ladran a los perros, que quieren pelear, todos esos perros que se puede haber encontrado por ahí, o que quiera ladrar, no es por temperamento, no es porque sea un perro agresivo, es un perro porque es muy mimado, muy consentido por la familia, se empodera cuando está con los dueños y reacciona de manera agresiva, cuando está solo, no sabe cómo reaccionar el perro, mira cómo está en una esquina ahí, bueno, arrinconado, no sabe qué hacer, sí, puede atacar a Poica, él ahora puede ser que le ataca a Poica, que lo muerda, pero por miedo, porque está metido en la esquina protegiéndose todo el tiempo, la espalda, y no sabe qué hacer, los perros, señores, hay que fortalecerlos de cachorro, socializando, haciéndolo fuerte mentalmente, con todo el medio ambiente, tratarlo como perro, con respeto, no humanizar, no mimar, porque si no se convierte en esto, es un perro grande, es una raza buena, pero el perro no ha tenido un buen manejo, entonces en eso nos vamos a enfocar acá en la aldea canina, para que no existan más perros como este, para que los dueños sepan tenerlo, no tengan miedo, porque cuando lleguen así a las manos nosotros, eso nos da pena, ver una raza tan buena, de un estado así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!